En el día a día uno trata de hacer una reflexión de las situaciones que uno ve. Aquí nosotros, de manera particular, me dedico a hacer, a darle sugerencias a los funcionarios, a los empresarios, a los comerciantes, pero no porque yo sea gran cosa, no soy nada. Lo que pasa es que quizás, 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 y muy en el fondo, uno pudiera aportarle algo a la sociedad, creo yo. Y entonces uno exterioriza lo que uno piensa, lo que uno siente, porque quizás algo quiere. ¿Y usted qué me está viendo? Si algo que yo pueda compartir con usted, ¿verdad? Y resumirle. Si yo, por ejemplo, leo un libro y yo le puedo resumir ese libro, quizás para usted es valioso. Quizás le sirve de algo. Si yo, por ejemplo, hago una maestría, vamos a suponer, investigación criminal, y puedo de ese conocimiento que yo adquirí y que pagué por él, compartirlo con usted, quizás le sirve de algo. Quizás en el ambiente de una investigación que uno lleve a cabo sobre cualquier cosa, que a uno le toma meses y a veces hasta años para llevarla a cabo, y yo puedo compartirla con usted que me está viendo, quizás le sirve de algo. Y por eso uno aquí exterioriza. Tampoco es con el ánimo de decirle a la gente lo que tiene que hacer. No, no, ni mucho menos. No, no, no. Cada quien asume, ¿verdad? El rol que le corresponde dentro de la sociedad. Pero uno trata de orientar o de sugerir lo que uno piensa a los, básicamente, los funcionarios, porque los funcionarios tienen un rol social que tienen que cumplir, porque para ellos fueron designados. Hace unos días, nosotros, o unos meses más bien, denunciábamos la situación de lo que estaba pasando la gente en pasaportes. Incluso luego, cuando pasaba por allá, un militar me decía, me reclamaba la denuncia. Y yo decía, lo que pasa es que nosotros tenemos que denunciar hasta que el sistema cambie. Y creo que sí, que vale la pena. ¿Por qué? Porque si antes usted llegó a ir a pasaporte de aquí de San Francisco, sabía que la gente estaba parado. Yo tengo que buscar esa grabación. No sé si le puse título, no estaba tan organizado el programa en ese momento. Ahora sí. Y entonces, yo decía y denunciaba que por qué no le ponían sí a esa gente. Si, como quiera, estaban todos ahí tirados, la gente parado haciendo fila, que no se terminaba nunca. Entonces, ponganle silla y denle ticket. Pero además decía, por qué no le ponen un abanico ahí. Por qué no le ponen aire acondicionado. Y efectivamente, ayer estuve por ahí, pero creo que la gente también de pasaporte debieron ser un poquito más eficiente y mandarme la información. Inmediatamente lo hicieron. Mira, ahí te mandamos, te respondimos. Y qué bueno. Pasé ayer y noto que pusieron aire acondicionado, que incluso la puerta para ir a la gobernación ya no es por ahí, sino que es por el otro lado. Y digo, pero mira qué maravilla. Porque la gente que está ahí dentro ya se puede sentar a esperar su turno. No tiene que estar parado. Y además, hay aire acondicionado. Qué bueno. Y entonces, quiero destacar esta función, ¿verdad? Esta acción de pasaporte. No sé si fue la gobernación. No sé. Ojalá me puedan dar la información quienes dirigen. Me alegro que así fuera. ¿Por qué, señores? Miren. Yo estoy seguro que Ruth, si va al hospital a buscar un servicio y recibe a alguien que la atienda con decencia, respetándole sus derechos humanos, valorándola como ente, como una persona que paga impuestos, como una ciudadana dominicana o no dominicana. Yo estoy seguro que para ella pagar impuestos sería más fácil. Y se sentiría bien cuando le descuentan los impuestos, cuando tú recibes el trato adecuado en las instituciones. Y por eso, yo creo que aquí hay que crear el sistema de vigilancia a la función pública. Supuestamente para eso está el MAP. Pero tenemos que crear un sistema de vigilancia. Por ejemplo, y lo vamos a hacer en este programa. Vamos a hacer un ejercicio más adelante. Si yo llamo ahora mismo a una institución pública, me toman la llamada. Haga usted ese ejercicio. Coja, elija cinco o diez. Embúllese. Usted busca en internet. Suprema Corte de Justicia, por ejemplo. Y llama. Y toma el tiempo. Procuraduría General de la República. Y llama. Senado de la República. Congreso. El Ministerio del Medio Ambiente. Que yo, ¿qué? Y así se va. La UAS. Y usted se va a dar cuenta cómo estamos a nivel institucional. Pero cuando usted va a las instituciones, por ejemplo, usted va a la UAS. Mi gente. Miren. Y hay cinco y seis secretarias. Hola. ¿Qué usted quiere? Una institución. La Primada de América. Que es lo único que puede decir la UAS. Que es la Primada de América. Uno no tiene más nada. Uno compite con nadie. O sea, no aparece en el ranking de ningún lado. Que me excusen los guastianos. Yo estudié en la UAS también. Tengo una maestría ahí. Pero vamos a decir la verdad. O sea, la UAS no aparece en ningún ranking de ninguna parte. Yo creo que ni de la República Dominicana. O sea, nosotros ni siquiera es la mejor universidad dominicana que debería hacerlo. Pues la mejor es la Pucamayma. Y no es porque sale a los ricos. Sino por el nivel de investigación que tienen. Intec. Creo que Intec le supera a la Pucamayma a nivel de investigación. Tengo que investigar esa parte. Pero la UAS no es referente en nada. Respecto de. Me refiero al ranking de la. Ahora usted me dice la Universidad de Chile. Usted la busca y está rankeada como una de las mejores de Latinoamérica. Y es lo que se busca. ¿Qué pasa, señores? Tenemos que tener. Se debe crear el sistema de vigilancia a la función pública. Que estén llamando, por ejemplo. Déjame llamar a la Procuraduría. Y no suena. Vamos a hacer una visita a la Procuraduría. A ver a quién le corresponde coger el teléfono. Pero no es que llamemos o investiguemos. No, es que hay que ir allá. Mira este teléfono. ¿Quién le corresponde cogerlo? Tomarlo, levantarlo. Ah, a Ruth. Ruth, ven acá. ¿Por qué tú no levantas el teléfono? Ah, no, porque me estaba limando las uñas. Mira, Ruth. Te vamos a suspender y vamos a colocar a otra persona ahí. Porque tú no estás haciendo la función. ¿Para qué te estamos pagando? Pero así sucesivamente usted llama. Y cuando van las instituciones. Especialmente mis amigos de los tribunales y la fiscalía. Atención secretaria y secretario. Si usted está aburrido. Claro, si usted está aburrido porque quizás el novio la votó, la novia lo votó, lo que sea. No lo pague con los usuarios. O sea, usted le están pagando un sueldo. Usted tiene una función que hacer. Y a veces tú sientes como que tú estás pidiendo un favor. O sea, tú vas a una secretaría de cualquier institución. Y tú sientes como que tú estás pidiendo un favor. Como que tú tienes que rogarle a la gente. Pero por Dios. Ahí estamos viendo pasaporte. Qué bueno. Miren cómo era el pasaporte. Miren cómo era. O sea, la gente tirado ahí. Qué desorden es este. Ustedes, qué bueno que lo estén organizando. Incluso, me gusta ahora que no reciben más de la gente que está en lista. Por ejemplo, mira. Aquí solamente cabe en día. Y lo demás, esperen afuera. Por cita debe ser. Y ustedes tampoco reciban más de la gente que ustedes pueden atender. Si, por ejemplo, ustedes hacen un estudio científico. Eso lo hacen ustedes en dos. ¿Se ve? En una semana ya tienen un estudio. Desde más o menos cuánta gente ustedes pueden atender diario. Nada podemos atender 10 gente y punto. Y así lo van haciendo. Y no se le acumula gente ahí. Entonces, vamos a mejorar. Pero, atención presidente, Luis Abinader. Vamos a crear el departamento de vigilancia. La función pública. Para que nosotros podamos resolver muchas cosas. Yo estoy seguro. Yo estoy seguro que la gente se sentiría más cómoda. Si, por ejemplo, a usted se le tira un grupo de supervisión. Que diga, mira. ¿Y la enfermera que va aquí? ¿Dónde está? Ay, ¿qué tal? ¿Y qué pasó? Dime, ¿y el camillero que va aquí? ¿Qué pasó? Así que deben funcionar las cosas. Que usted manda un grupo de... ¿Sabe lo que hacen en Estados Unidos? Por ejemplo, la policía. Que te manda encubierto. Concluyo, Ruth. Te mandan encubierto. Y se ligan contigo. Y tú ahí hablando con los policías. Y se meten a los puntos de droga. Y tú yéndole droga a los policías. Venga acá, amigo. Que a ustedes lo tenemos. Por eso, por eso han avanzado. Sí, se ponen en la calle. Tú lo ves todo sucio. Haciendo el trabajo de inteligencia. Así deberíamos ser nosotros. Muchísimas gracias. 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 Gracias.